¿Nada está resuelto ante un equipo tan poderoso como estos equipos? Y nos vamos con la espinita de que pudimos haber hecho más grande el marcador, pero el equipo está consciente y tranquilo de que allá nos vamos a enfrentar a un escenario muy hostil y tenemos que ir con una mentalidad indomable. ¿Puedes hablar un poquito de cómo se vivieron los momentos en el vestido del partido cuando se habló con los muchachos? ¿Ahorita final? No, muy tranquilo, los muchachos muy conscientes de que es la primera parte de la eliminatoria, contentos, sin embargo muy maduro el equipo me gustó, sin festejar de más. Sabemos que dimos un paso, fue la primera parte de la semifinal y te digo, porque sabemos que allá su equipo va a hacer cosas diferentes, va a realizar más, pero nosotros creo que estamos preparados para ir y jugarles a muerte como este partido, que otra vez la disposición y el buen fútbol se hizo presente de nuevo en el estadio. ¿Puedes destacar que aunque el jugador no intentó romper los esquemas que había marcado, pocas veces lo logró y Cirilo estuvo bien en la iglesia, no? Sí, Cirilo y las veces que tuvieron que participar, Cirilo estuvo bastante bien, la defensiva se comportó bien, son jugadores de mucha calidad, desequilibrantes de velocidad, sin embargo creo que los estudiamos bastante bien, les rompimos un poco su esquema sabiendo cómo nos iban a atacar y después creo que para adelante el equipo jugó, tuvimos posibilidades, abrimos el campo y nos hubiera gustado llevarnos un gol más, sin embargo llevamos una ventaja y ventaja siempre es buena. Habla de que sabían el esquema, cómo iban a atacar, ¿eso fue algo que se aprendió de jugarle ya tres veces este año? No, porque en la Copa se jugaron otros jugadores, aquí jugamos un partido en la liga, pero sin embargo, bueno, tenemos el video y vimos los partidos pasados, sabíamos que buscaban mucho ángulo en el juego aéreo, que se les bajaban los nueves y creo que Borrell hizo una gran marcación sin competir en el juego aéreo, porque era difícil que compitiera, le saca casi un metro de altura, sin embargo siempre estuvo bien parado, bien plantado para no dejarlo arrancar. Hablando de jugadores, Lucas Silva parece que como va a producir el juego, ¿es eso o es porque Mauro está en un buen nivel y la pelota pasa significantemente más por el lado derecho? Sí, yo creo que pasa por ahí, creo que a veces cargamos el juego por el lado derecho, por el perfil de nuestros contenciones que generalmente voltean a ver al lado derecho, sin embargo, tenemos que equilibrar eso y darle más juego a Lucas, activarlo más veces para que siga siendo peligroso, porque es muy peligroso, igual que Mauro, simplemente creo que a Mauro le hacen llegar más rápido el valor que a Lucas. Profesor, ¿la preparación para el juego de vuelta, será más mental o táctica? No, totalmente mental, vamos a encontrar un ambiente hostil, hostil en lo deportivo me refiero, no en agresión, sino seguramente su estadio lleno, seguramente el público va a pesar en algunas decisiones, entonces tenemos que tener una fortaleza mental en que no nos desequilibre una decisión, inclusive un gol, nosotros tenemos que ir a conseguir goles, tenemos que armarnos bien y hacerles daño para obligarlos a que arriesguen más. Profesor Camara, respecto, o continuando con esta pregunta, cambiar las cosas que se hicieron aquí o seguir en la misma línea. Es que aquí hicimos un gran partido, fuimos agresivos hacia adelante y creo que tenemos que, la estrategia puede ser diferente, ellos van a salir los primeros minutos a ser muy agresivos, entonces nosotros tenemos que estar más precavidos y más atentos en no cometer un error en los primeros minutos, pero no dejar de buscar el arco rival, no dejar de luchar, no dejar de jugar al fútbol, que el equipo viene jugando muy bien al fútbol. La estrategia puede cambiar, sin embargo, la esencia del equipo no la podemos cambiar. Por eso la afición es un bien, ¿no? Excelente la afición, apoyando, expectante y creo que a la hora que cayó el gol, pues explotamos todos en euforia porque sabíamos que en cualquier momento podía caer y también sabían y había respeto por el rival y creo que ahí también es una clave. Respetamos al rival, sabíamos de su poder y eso nos hizo entenderlo mejor. ¿Mensaje para la afición, profesor? Que en Culiacán vamos a salir como siempre a dejar la piel, a poner el corazón en cada jugada y con el apoyo de todos y la buena vibra vamos a regresar para la final aquí. Sí, 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 no va a ser fácil, va a ser complicado, sin embargo, sabemos todos que así lo vamos a orillar a cambiar su esquema y ser probablemente más agresivos. Tenemos que ir con una buena mentalidad para fortaleza mental, lo que decías, fortaleza mental y táctica y estrategia, todo combinado para sacar el resultado. Sí, más o menos así fue, ¿no? Un partido bien jugado por los dos equipos que podría haber sido como fue, con el 1-0 a Obre Juárez, podría haber sido 1-1, 2-2, podría habernos ido nosotros al frente primero, o sea, opciones tuvieron los dos equipos, los dos equipos intentaron jugar bien y bueno, el gol marca esa mínima diferencia, pero bueno, ahora nos toca de local, tratar de aprovechar nuestra localía y de ser más contundente, que hoy tuvimos varias opciones que no las pudimos concretar, pero la verdad me voy tranquilo porque hicieron un muy buen partido. Profe, este es el cuarto partido entre ambos grupos desde el inicio de este semestre futbolístico, ¿qué aprendió Dorado en estos primeros tres partidos contra Juárez y se aplicó ese aprendizaje hoy como usted lo quería? Bueno, nosotros hacemos nuestro estilo, después hay virtudes que tiene del rival y que uno trata de nulificar, pero bueno, después los jugadores son los que desarrollan el juego y a veces te sale todo bien, a veces algún errorcito, pero digamos que sabíamos cuáles son las virtudes que tiene Juárez, pero nosotros basamos en nuestro juego, más allá de lo que pueda hacer nuestro rival. Nosotros intentamos, por medio del orden, tener una buena ofensiva y después tener cuidado a la hora de no tener la pelota, cuando la tuvimos hicimos cosas interesantes, cuando la tuvimos hubo orden, el equipo siempre estuvo bien parado y por momento, como siempre, pasan un juego, un rato controla un equipo, otro rato controla el otro equipo las acciones, pero bueno, la verdad que fue un juego de los dos bien jugado realmente. Sí, pero bueno, al margen del gol de visitante, nosotros tenemos que ganar y nada más, ya después de todo lo demás, no importa, el gol de visitante sí sirve, pero realmente lo que necesitamos es ganar, o sea, por un gol, por dos, por tres, por lo que sea, necesitamos ganar y vamos a buscar el triunfo, sin tomar en cuenta esa situación. Prácticamente, ¿cuál habrá sido la diferencia entre los partidos de Copa y de Liga entre Ramos? No, entre Copa y Liga hay mucha diferencia, yo la Copa la jugué con 18 jugadores diferentes, no tiene nada que ver la Copa con nada. ¿Y el turno regular? El turno regular fue así, fue de la misma manera, fue muy parejo el partido, lo terminaba definiendo en el último minuto, pero también había sido un juego como el de hoy, cerrado, donde opciones de gol tuvieron los dos equipos, nosotros tuvimos hoy cuatro acciones claras para definirlo y esta vez no fuimos contundentes. Teniendo ventaja de que ustedes ya tienen medio boleto para la final, ¿cómo se perfila un partido como en la situación que están ahorita en contra de si no tuvieran en ese medio boleto? No, de la misma manera, porque al margen del medio boleto, ahora estamos en otra situación. Nosotros lo que queremos es llegar a la final y salir campeón ahora. Lo otro es extra, es como una segunda oportunidad, pero la prioridad es ganar el sábado, avanzar a la final y buscar salir campeón. ¿Pueden ver un partido similar? Probablemente, probablemente sea similar. Nosotros tenemos que hacer un gol, ellos primero tratarán de que a lo mejor no le hagan ese gol y dentro de sus posibilidades hacer ese gol de visitante. Pero bueno, en realidad no cambia los estilos de los equipos, me parece que muy poco se van a modificar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!